Tesla rebaja sus autos, renta ropa de diseñador de segunda mano y YouTube revisa sus políticas de censura. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de enero de 2023. Viernes 13. Durante el 2022, Tesla anunció aumentos de precios en toda su línea de vehículos eléctricos. Hoy anunció recortes en los precios de sus vehículos vendidos en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África, después de reducir sus costos en Asia la semana pasada. Por ejemplo, el modelo Y tiene una reducción en su costo del 20% y los modelos Long Range y Performance del 19%. Con estos ajustes, el modelo Y ahora puede aplicar por un crédito fiscal federal de $7,500 en los Estados Unidos. El servicio de renta de ropa de diseñador Render Runway lanzará su tienda en línea dentro de Amazon Fashion. Ahí podrás encontrar ropa de segunda mano de los diseñadores con los que ya trabajaba Render Runway, así como artículos nuevos. TikTok está probando un nuevo portal de administradores de talento dentro de su Creator Marketplace, el cual respalda a los administradores autorizados aprobados por los creadores para poder gestionar las relaciones con marcas y agencias de publicidad. Estos administradores pueden usar el portal para negociar contratos, revisar métricas de campañas y administrar flujos de trabajo. Los administradores no tienen acceso a las cuentas de los talentos que manejan a través del portal. Si sigues usando iTunes en Windows primero, pero ¿por qué? Bueno, a pesar de que no ha sido actualizado en años, hay buenas noticias. Un reporte de Alumni Italia comentó que las aplicaciones de Apple Music y Apple TV aparecieron en la tienda de aplicaciones de Microsoft. Y TheRod.com dice que estas dos aplicaciones, y una para administrar sincronización de dispositivos de Apple, ya se pueden descargar en versiones preliminares. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que varios creadores de contenido como ProCD han manifestado su frustración con las nuevas restricciones de contenido en YouTube, anunciadas en noviembre. Con estas, la plataforma limita los anuncios y puede eliminar la monetización de un video si alguien dice maldiciones en los primeros 15 segundos de este, lo cual aplica a todos los videos hechos para los creadores. Por su parte, YouTube ha dicho que está revisando este asunto y hará algunos ajustes. Estas medidas se establecieron para que los videos fueran apropiados para los anunciantes. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación. Hoy solo se las voy a pedir en iTunes de 5 estrellas y también, si quieren, nos pueden dejar un like en YouTube, que no les cuesta nada. Y hablando de YouTube, ya saben, gracias a nuestros nuevos suscriptores como El Cazador 8, Hernán Salinas y Rafael Barahona. Bienvenidos a bordo, camaradas. Uno de los mayores problemas que tenemos como humanos es la mala comunicación. No necesariamente tiene que ver si lo que decimos es correcto o incorrecto, porque ya sabemos que hay un montón de información incorrecta por allá que se puede decir muy fácilmente. Pero bueno, eso tendría que ver más con la manera en que interpretamos nuestras ideas, las expresamos y sobre todo la revelación de distintos anuncios que se pueden hacer. Y esto es especialmente preocupante en los casos de plataformas como YouTube, la cual usamos miles de millones de personas para comunicarnos. YouTube ha establecido distintas políticas para el tipo de contenido que se puede publicar y dichas políticas cambian de manera recurrente. La nueva restricción, anuncia de noviembre pasado, pues habla acerca de que el uso de las palabras profanas durante los primeros 15 segundos puede hacer que tu video simple y sencillamente se bloquee, no genere monetización y eso aplica no únicamente para los videos nuevos, sino para los videos anteriores. Esto es algo preocupante, desde luego, si eres un creador de contenido y tu mayor fuente de ingresos es por la publicidad recibida por estas plataformas, por los anuncios que se están programando ahí. Ojo porque a final de cuentas hay distintos autores, por ejemplo, tal vez ubiquen a uno que dice Good Morning Beautiful Bastards y ya con eso, con el saludo con el cual te está dando, pues simple y sencillamente su video podría dejar de tener monetización. YouTube está revisando todas estas políticas y seguramente van a venir cambios. Eso ya está más que contemplado, ¿no? Cabe destacar que la implementación de estas reglas tiene tintes económicos más que nada, lo mencionamos precisamente por la publicidad. Y si alguna marca grande como Apple, Disney o Coca-Cola quieren anunciarte, la cuestión es que esos anuncios, pues ellos tienen que cuidar su imagen, tienen una imagen sobre todo Disney, por ejemplo, Apple, una imagen intachable que deben de estar cuidando, por lo cual esos anuncios no caerían en los canales que hayan sido marcados como que utilizan palabras profanas dentro de los primeros segundos. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar estas marcas, su imagen y desde luego no van a querer asociarse con alguien que la pueda manchar, como tú, un maldito profano. Por lo pronto, algunos autores continúan revisando cómo diversificar su presencia en otras plataformas. Esto no es algo nuevo, esto ya ha pasado durante bastante tiempo, pero también hay que ver qué estas distintas plataformas, qué tanto alcance pueden ofrecer, porque Twitch, por mucho que algunos las estemos utilizando, no tiene el mismo alcance que plataformas que ya parecen que son prácticamente de la misma canasta básica de cualquier consumidor de contenidos. Por otro lado, el dejar de depender de los anuncios programados por YouTube cuando monetizas tu canal es algo recomendable, saludable, diríamos algunos, pero no todos los que subimos videos a esta plataforma estamos interesados en buscar clientes para ofrecerles espacios publicitarios. Pero, hey, si tú quieres anunciarte en este programa, no digo que podamos llegar a un acuerdo, pero puedes dejar un comentario en nuestro canal de YouTube para hablar al respecto. A final de cuentas, es interesante que mientras países como Estados Unidos se vanaglorian por ser bastiones de la libertad de expresión, esto se ve limitada por las conveniencias personales. Tal vez no puedas decir alguna malditoría, como se dice por allá, al principio de tu programa, pero, hey, seguirías recibiendo algunos centavos por quienes ven la publicidad en este. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre lo que se puede o no se puede decir en internet, revisa nuestro episodio 195, en donde hablamos de las limitaciones para lo que dicen los influencers. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!